Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba Sin duda sola La media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Y el razón empieza Tue la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba Sin duda sola Da media vuelta Y salto de duro No te quite ahora Tanto solo empieza Mueve la cabeza Y salto de duro Balanza que es una locura Morena reina a mi lado ¿Quién va a ficar pelado? Quiero perder el futuro Balanza que es una locura Morena reina a mi lado ¿Quién va a ficar pelado? Hoy, 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 hoy Es para quebrar Cultura Vamos danzar Cultura Hoy, 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 hoy Seja morena Hoy, 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 hoy La mano arriba Sin duda sola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!